¿Por qué la importancia de los espacios cardioas asistidos? Bueno, porque se sabe que actualmente hay 40.000 casos de muerte súbita en nuestro país al año y bueno, haciendo como un dato medio estadístico casero, se sabe que en Neuquén, teniendo estimación de que somos 700.000 habitantes, habría dos casos de muerte súbita al día, aproximadamente en nuestra capital, que está a la mitad de la población, un caso de muerte súbita al día. Entonces esa es la importancia de que el público y la sociedad en general sepa de la relevancia del asunto. ¿Hay información y por otro lado, hay la información de vida, digo, y por otro lado, ¿hay espacios deportivos que están preparados para tener primeras atenciones? En nuestra provincia hay algunos gimnasios, así que nosotros seríamos medio pioneros. Sí, estamos muy contentos al respecto de que se haya tenido en cuenta este dato que es significativo. Cuando hablás de nuestro espacio, hablás de Ciudad Deportiva, específicamente contener defibriladores, por ejemplo, ¿a esto referís? Sí, no solamente contener defibriladores, sino que la gente esté instruida al respecto. Por eso actualmente se han puesto los gabinetes y aún no se han colocado los defibriladores, porque creemos de vital importancia que todo el público que circula los espacios esté capacitado al respecto y que sepa de cómo es la cadena de supervivencia. Recién la comentabas, la explicabas y notaba al público ávido por saber, porque evidentemente hay información que todavía está faltando, ¿no? Sí, y eso que ya hace varios años seguidos que vienen haciendo la capacitación, por eso también la importancia de que todos los años volvamos a repetir las capacitaciones, porque nos olvidamos cuántas compresiones, si hay que insuflar, si no, cómo asistimos a la víctima o cómo hacemos el llamado inicial o cómo nos asistimos entre nosotros. Es importante que tengamos procesos de capacitación permanente. Sobre todo, también tened en cuenta que hoy Ciudad Deportiva abre servicios de profesionales como para poder tener este tipo de charlas, ¿se pueden llegar a aquellos que nos están escuchando, viendo, a solicitar, a pedir? Sí, como no, encantados, pueden venir y los podemos asesorar sin ningún problema.